El estado de la tropa, o sea, ¿se ha construido el recuperado? ¿Qué tal respondeu Marcos OMS y tú también en el partido del pasado domingo? ¿Qué tal quedó? O sea, ¿cómo está la tropa? Para mañana la única baja, además de Alberto que está lesionado, pues nos va a dar Barocasas. Barocasas lo cambiamos porque tiene unas modestias en la parte posterior del muslo y no entrenó ni lunes ni martes. Y aún por encima, pues hoy está en un proceso vírico, así que ha descartado Alberto, inclusive, en la visión. Y a partir de ahí, pues los otros 18 están disponibles para la copoca todavía de mañana. Porque las llaman listas. Todavía no. Ahora, después de aquí, se nos vamos a ver. Bueno, una jornada entre jueves, entre los partidos estos de jueves y domingo, una jornada, o doble jornada, o semillaje, como se quiera, importante, ¿no? O sea, lo que pueda pasar este jueves y este domingo, ahí hay mucho partido. Sí, a ver, todas las jornadas son importantes, pero sí es cierto que en este puente, pues, hay partidos, hay enfrentamientos directos, no puede ser un barco bergantiño, si aún por encima, pues, si juegan esos partidos atrasados, que va a poner la clasificación como de verdad tiene que ser, ¿no? Al pasar esta jornada, pues, ya todo el mundo tendrá las 16 jornadas jugadas, ya todo el mundo tendrá sus puntos añadidos, y a partir de ahí, pues, veremos cómo estamos para el último tramo de esta primera vuelta. Deportivamente, ¿cómo está con usted? Bien, estamos muy bien. La verdad es que entre semanas se respira mucha confianza, se respira un ritmo muy alto en los entrenamientos, un sentir del grupo y un estar tremendo. La verdad es que estamos muy contentos con cómo están saliendo las cosas, sobre todo, en lo que decimos siempre, centrarnos en lo que depende de nosotros, que es jugar, que es intentar plosmar nuestro juego, y la verdad es que eso el equipo este año lo está llevando, lo está demostrando a un nivel muy alto. Muestra de eso es la posición en la que estamos y, bueno, lo que queremos es que semana a semana seamos mejor equipo, lo que hacemos bien, seguir haciéndolo bien, o intentar llegar a hacerlo muy bien, y seguir mejorando lo que nos toca. Bueno, usted siempre, el interno siempre dice, de mejorar lo que se hizo en la segunda vuelta, decía, mejor, tenemos como referencia, lo que hay que mejorar es lo que se hizo en la que pasaba en el millar, ¿no? Sí, claro, eso es una de las ideas claras, desde nuestro tercer año, desde que estamos, todavía no hemos sido capaces de conseguir los tres puntos en Villalba, es cierto que no tuvimos tres partidos allí, uno de ellos en la pretemporada del año pasado, que sí que conseguimos ganar, pero no era partido oficial, y, bueno, vamos con muchas ganas de que mañana sean capaces de traernos los tres puntos. Sabemos que no va a ser fácil, es un equipo tremendamente difícil, tremendamente combativo, después de ese, del inicio de temporada que están teniendo en cuanto a puntuación, bueno, sabemos el tipo de equipo que es, sabemos, claro, con el cambio de entrenador, con la llegada de Simón Lamas, que es que lleva muchos años allí, y que era el anterior entrenador del juvenil el año pasado, sigue la línea continuista de Óscar en los años que estuvo allí, y que nos vamos a encontrar un Villalbares, pues, eso, muy agresivo defensivamente, muy juntito, y que va a basar todo en su fortaleza defensiva, va a intentar que el composta de la postura no haga su juego, y a partir de ahí, pues, intentar aprovechar las oportunidades que tengo. Sabemos de la dificultad del partido, la dificultad del rival, de que ellos, pues, se están jugando salir de ahí abajo, pero, no cabe duda de que nosotros, nuestro objetivo también es tremendamente ambicioso, y lo tenemos muy claro, tenemos que ir allí a dejar con la piel. Más que dejar con la piel, a sumar dos puntos, ¿no? Aquí ahora ya estamos entrando en una fase que... Bueno, todavía queda mucha tela que cortar, yo creo que el otro día, ganando la laracha, avanzamos mucho, porque la laracha era ese equipo que todavía estaba ahí entre esos seis puestos, ¿no? Ahora mismo, si miras la clasificación, pues, un poco por puntos, son seis equipos para cuatro posiciones, pero para nosotros era fundamental ganar el otro día, sobre todo porque sabemos que los que dejamos nosotros entran en ese turno, ¿vale? Si el laracha de verdad, y yo así lo creo, que tiene un potencial enorme, que tiene muy buen equipo y que va a competir contra todos los equipos de la categoría, ahora, pues, se tienen que enfrentar con el Arosa, con el Ferro, con el Bergantinos y con... Bueno, Bergantinos no, que ya jugó, pero con el Barco, y si quieren estar ahí de verdad, pues, van a tener que sacar rédito de esos enfrentamientos. Por lo tanto, yo creo que todavía queda mucha tela que cortar, y no es de otra manera, cuando todavía quedan cuatro jornadas, cinco por la mañana de la primera vuelta, o cuatro a la primera vuelta, y todas las... ¿Preocupado por el agua? Bueno, el campo de Villalbés a Magdalena siempre está en muy buenas condiciones, es un campo grande, pero bueno, sí, siempre nos preocupa que la climatología nos acompañe, porque es cierto que en las últimas dos salidas que tuvimos, tanto Guayro como Arinteiro, pues, nos coincidió con un fin de semana de mucha lluvia, de mucha agua, y los terrenos de todo no estaban en las mejores condiciones para lo que nosotros queremos hacer, que es rasear la pelota. Vamos a ver cómo está mañana, ya la semana, o hace dos semanas, en Arinteiro, el equipo rindió a un nivel muy alto, un plan de partido, de juego, por decirlo así, más físico, así que tenemos plan A, plan B y plan C. Veremos mañana, a ver qué escenario nos encontramos, y tratar de adaptarnos lo mejor posible para tener estos puntos. Vamos a terminar, con el tal. Aunque se va partido a partido, ¿de aquí al final de año hay alguna otra meta fijada, algún objetivo para lo que queda hasta el final de año, o eso, ganar en lo largo? Yo creo que lo sabes bien, lo llevábamos diciendo ya las temporadas anteriores, sabes cuál es mi discurso, y no es que sea mi discurso, es que es mi forma de pensar, y así es, hay que pensar inmediatamente cercano, y son los tres puntos de este, en este caso de a jueves. Mirar más allá es un absurdo, lo que está claro es que, bueno, estamos siguiendo los números del año pasado, a estas alturas, como te digo, quedan cuatro jornadas para acabar la primera vuelta, el año pasado acabamos con 42 puntos, un nivel de puntuación enorme. Siempre intentamos mejorar lo de años anteriores, aunque va a ser tremendamente difícil, pero estamos dentro de los números. Por lo tanto, pensar en sacar estos tres, y a ver si al final de primera vuelta, pues somos capaces de conseguir lo del año pasado. De todas formas, mirar las temporadas anteriores, en los tramos de 12 primeras jornadas, o primera vuelta, o demás, solo sirve para tener una idea en general. Cada temporada es totalmente distinta, hay otros equipos, y las puntuaciones para estar entre los cuatro primeros van variando. En los últimos años, la salida a Villalba, os costó mucho, quizás en un campo que se adapta de los mejores de la categoría a vuestro juego. ¿Qué crees que le faltó al equipo en esas salidas y que mañana le quieres aportar? Bueno, yo creo que las dos temporadas anteriores, tanto la primera como la segunda, no fuimos capaces de ganar allí, pero por diferentes motivos. La primera, evidentemente, éramos un equipo en formación, todavía nos estábamos acoplando y el Villalbés venía de ya varias temporadas juntos. La temporada pasada, es cierto, que hicimos una muy buena primera parte, yo creo que de las mejores primeras partes de la temporada pasada, y después en la segunda parte hay una serie de circunstancias. Hay una lesión muy poco antes de acabar la primera vuelta de Primo, que la verdad es que estaba siendo un tornadero de cabeza para el equipo rival. Y nada más, empezamos la segunda parte, hay una lesión de Carreñosa, que nos obliga a cambiar totalmente la parcela defensiva, porque en ese momento solo teníamos a Uña y a Carre de centrales. Entonces, yo creo que fueron la temporada pasada, estuvo condicionada por eso. Lo que quiero para mañana, en este caso, pues bueno, que el equipo tenga la personalidad de hacer lo que venimos haciendo en casa, porque el campo es propicio para ello, y digo que tenga la personalidad porque sé que la va a tener, sé que el equipo está convencido de su idea de juego, que la manifiesta cada fin de semana, y a partir de ahí, por lo único, está un poquito más acertado que en otras salidas, como puede ser la semana pasada en Arenteiro, que no fuimos capaces de meter ninguna de las que tuvimos. ¿Predes un partido en largo? Bueno, todo va a depender de cómo entren los equipos en el partido, pero yo me espero, Villalvez, que para nada es lo que muestra la clasificación. Siempre todos los equipos, se llame como se llame, es una motivación nuestra jugar contra Compostela, por encima ellos están, en este caso, en puestos de abajo, que necesitan los puntos cuanto antes, y va a ser un partido tremendamente complicado. Creo que vamos a tener que saber gestionar el tiempo y las posiciones que podamos tener, porque nos pega un equipo muy agresivo defensivamente y que se va a asegurar de que como usted no sea capaz de generar situaciones de gol. Y después también nos encontráis con varios ex, que hay que tener cuidado de... Sí, sin duda, siempre, siempre, siempre. Si ya de por sí se ve Compostela y a jugar por ahí o que venga a casa, pues es una motivación para los equipos, cuando aún por encima hay ex jugadores todavía a lo demás. Jugadores como Tawada, como Make, como Diego Rey, son jugadores de muchísimo nivel en la categoría, que sabemos de lo que son capaces y que vamos a tener o que tenemos muy en cuenta junto al resto de jugadores que tiene el Bergan, como puede ser su lateral y que Orgullo, como pueden ser los hermanos Varela. Bueno, a mí me parece que es un equipo que es continuista, que ha fichado bien, porque, ya te digo, Diego Rey, Tawada, me parecen jugadores de muchísimo nivel y, de hecho, no puedo pensar de otra manera porque aquí los tuvimos, y un delantero como Ballesteros, que está más que contrastado en esta categoría y en categoría superior. Por lo tanto, el equipo, de por sí, no cabe ninguna duda o no deja dudas de que es un equipo muy competitivo y le puede poner problemas a cualquiera. Ahora, otra cosa son las dinámicas. Pero, bueno, en este tipo de partidos yo creo que el estar abajo o arriba no importa para que los equipos hagan el máximo potencial.